Y la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo aplazó nuevamente para el próximo 4 de septiembre la audiencia preliminar en contra de 12 acusados por el robo de alrededor de 930 kilos de cocaína incautados el año pasado por la Dirección Central Antinarcóticos. Catherine Sánchez está en directo desde el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este con los detalles. Buenas tardes, Catherine, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Y pues la jueza de instrucción, Wendy Martínez, tomó esta decisión a raíz de la falta de comparecencia de los imputados. A esta corte solo se presentaron la raza Raidilis García, por quien el pasado viernes también se pospuso esta audiencia ya que la misma presentó problemas de salud porque se encuentra embarazada y también asistió el teniente Bárbaro Torres Beltrán. Pero los demás imputados no se presentaron. Se recuerda que este caso involucra a dos fiscales, a el jefe de la DICAM, Carlos Fernández Valerio, y a otros nueve miembros de esta dependencia policial. Hasta tanto, estas son las últimas informaciones en torno al caso DICAM. Retorno a los estudios. Muchas gracias, Catherine, por este informe.